Mira, ma. Ay, gracias, mi amor. ¿Y esa carita? Mami, la verdad estaba pensando en mi papá. Mmm... Ok. Pues sí, tú no te has puesto a pensar en dónde está, cómo está, si me extraña, si me necesita. Ay, mi amor, por favor. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo mismo? ¿Otra vez? Sí, yo sé, es como si se le hubiera tragado la tierra. No aparece, pero ya. ¿Por eso y qué tal le haya pasado algo? Ay, mira, las peores noticias son las primeras en saberse. Seguro está bien. Con su familia, con una esposa, con unos hijos. Tú no te has puesto a pensar que si no te ha buscado es porque no ha querido. ¿Sabes que a mí sí me parece muy extraño que una persona se desaparezca así? Es como si alguien le hubiese hecho algo, porque yo no le hice nada malo. A ver, Juana, ¿qué quieres decir con ese alguien? No sé, mamá, igual yo voy a buscar a mi papá, ¿listo? Bueno, pues si en tu búsqueda lo logras encontrar, házmelo saber, por favor, mi amor. Ahora terminemos de desayunar, que se nos hace tarde. ¡Gracias! ¿Qué más sabe de Juana? A ver, Teresa, yo no sé más qué decirle. Yo también me siento como una mierda. Yo no sé qué hacer. Pero Rafael, ella no necesita. A ver, Teresa, yo sé. Yo sé que usted cree que yo discúlpale de lo que le pasó a Juana. Sí. Yo vi su loxito de mierda. Yo no soy la que sabe eso. No me niegue nada, mariconcita, porque yo sé que usted fue la que escribió eso. El hecho es que ella no va a aparecer. No podemos hacer nada. Sí, podemos hacer algo. ¡No podemos! ¿Usted cree que yo me he sentado como un huevón a esperar a que ella venga? Por favor. Yo también la busqué. Por favor, usted, ridícula. ¿Usted cree que es la única que se interesa por ella? ¿Qué pasó? ¿De qué? No pasa nada. No pasa nada. Rafael, oiga. Arranque, franque. Arranque, huevón. Es el colmo que la investigación no avance. Sí, yo sé que mi hija no es la única persona desaparecida, pero es que no puedo entender que no tengan ni una pista. ¿Perdón? Necesito hablar con su superior. No, es que no me importa. Yo necesito que alguien me dé explicación. ¿Qué es lo que está pasando, Steven? Tío, no está pasando nada. Más bien, mire cómo está bailando Alex. Está bailando muy bien. Sí, está bailando muy bien y todo, pero ¿en qué problema están metidos ustedes? No se estarán metiendo con el ñato otra vez y metiendo porquerías, ¿no? Tío, no le estoy mintiendo. Usted me conoce desde chiquito y sabe que yo no miento. Porque lo conozco desde pequeño, sé que me está mintiendo. ¿Por qué lo sacó el otro día del ensayo? Oiga, tío, ¿usted por qué ya no baila? Yo no bailo porque yo no tengo pareja. ¿Cómo así que no tiene pareja? No tengo pareja, una pierna, ¿no se ha dado cuenta? Steven, Steven. Señor. No me vas a decir la verdad. Por qué le caminas así. Ojalá no sea demasiado tarde, Steven. Cuando ustedes quieran decirme la verdad. No se metan tanto en problemas. Steven. Señor. Se cuidan. Sí, señor. Señora Elena, ¿va a comer? Ay, no, Berta, gracias. No tengo hambre. Regálame un vaso con agua, por favor. Bueno, señora. Gracias. ¿Aló? Elena Pombo. Sí. Escucha bien, no hay tiempo. Juana está viva. ¿Quién habla? Le dije que me escuchara. Si quiere verla viva, tiene que alistar 100 millones de pesos. ¿Quién habla? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Recuerda el anillo? ¿El que le regaló? Sí. ¿Cómo los vemos con tu mando? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Uno? ¿Cuál es el siguienteemia? ¿Para ajes atrás? Veamos tiene habrá un cliente. Últ Theatre.